Buenas tardes desde el campo. Hemos venido a dar la vuelta. Yo Taqui Niebla. Taqui Niebla. Ha venido contigo, ¿no? Raquel, buenas tardes. Resulta que estoy aquí todos los días pendiente, para que esta sinvergüenza a la vea no se salga y ahora resulta que se me ha metido aquí una vaca de aquí de vecino de Joamba. No, ahora la damos un poquito para allá. Es que no quiero sacar curro. Esta saco curro y sale pitando para su sitio, pero no quiero sacar curro porque hay muchos porreguinos para aquí chiquirinos o hechaínos y vamos a atalantarlo todo el ganado. Mira la de los ojos pintados, Raquel, a tu amiga. Mira, que va a validar lo que crece. Ella está buscando por donde ha entrado. Si no me había fijado yo que estaba aquí. Ahora le damos un toque y tapamos para allá algo, que cada uno esté en su sitio. Una chota guapa. No, si yo digo la porreguina. Mira cómo come. Se ha chotado de guama. Ella va por donde se ha metido. ¡Eh, pero qué guapa eres! La de los ojos pintado. Ya no nos dice nada. Con la marmellina. Madre cómo está, eh. Bueno, vamos a ver detrás de aquella. A ver si va, a ver si vemos por donde se pasa su sitio y tapamos. Cada uno, cada mochuelo en su olivo, como se dice para aquí. Sí. Pues este regato lo mismo. Tiene agua, eh, Raquel, para saltar ahora, que yo no me he traído la bota de goma. Bueno, pues a ver si se pasa la vaca. Madre mía, pero si es que son un bosque y si es que ahí no se ve nada. Esto está todo perdido. Esto está todo perdido. Pero no se te ocurra tocar un sauce de esto, ni un freno, ni nada, que te meten casi que en la cárcel. No, pero la vaca se ha metido. Pues la vaca se ha metido para allá. Así que por aquí. Alguna vereda hay. Será sin vergüenza. Bueno, las paredes que están las pobres. O para allí más allá. Las paredes están que se pueden meter por donde ella quiera. Estamos terribles. Esto no anda yo para aquí en la vida. Yo siempre... ¿Se va a dar la vuelta? Sí, nos va a dar la vuelta y nos amulla, Raquel. Desde luego Raquel no muere de con nada de burro, no. Madre mía, aquí hay que meterse a... Pero por aquí se ha metido esta vaca. Esta vaca es medio alpinista. La madre que si esto es como una gatera para un zorro. ¿Por ahí no nos vamos a meter nosotros? No, pues yo sí me tengo que meter a ver por donde es para atravesar, cortar un palo y atravesarse el epaí para que no se venga para acá, pues... Madre mía, esperad, voy a... A ver, Raquel, cogerme el móvil y luego ya me le da. Espera, voy a cortar para pasar para abajo porque se me va a caer el móvil hasta... Si no lo veo, si me lo dice, no me lo creo. ¿Qué pasa por aquí una vaca así tan grande? Espera, que se te enganche al gorro. A que rompo yo el abrigo aquí con la jamba. Madre mía, pero ¿y por dónde se ha metido? Esta vaca es alpinista. Pero si de chica no era nada. Me cago en la leche que le han dado. ¿Y cómo se mete por aquí la vaca? No, no, no. Mira, madre que la ha fallido. Toma, no, y por aquí ahora se ha... Pero ¿por dónde ha ido? Toma, atrapa acá el móvil. Madre mía. Por aquí se mete la vaca y luego ya aquí por aquí está la secera abierta. Claro, por ahí. A ver. Pero corta. Buena, que corte. Vosotros fijaros, ¿eh? Está aquí el regato. ¿Y por dónde se mete? Que tengo yo para pasar a la rastra casi. Madre, me engancho a todos los labios. La madre que la parió, la que me va a preparar esta vaca. No, pero no hace falta que entres por aquí. Porque por aquí, claro, es que por aquí se ha caído todo ya. Claro, es que aquí había unos estos que se han llevado. Bo, bo, bo. Esto está... Pero se ha metido al agua y todo para pasar. Mira por dónde pasa, ¿eh? Madre mía. No hace falta que pase, Raquel. Puedes saltar la pared y te vienes por el otro lado que está mucho más despejado. Si es que está todo. Voy a ver si levanto ese engarillón. Ese cacho de engarilla que hay ahí. Se lo atravieso aquí un poco y con algún palo. Madre mía. Luego digo yo que las ovejas son unas bichas. Pues esta vaca de guamba, ya verá cuando vea guamba. Digo, esta sabe el latín. Muy buena gente. Guamba, no hay problema nunca. Aquí no hay problema con nadie. Esto son cosas que tienen que pasar. No, la vaca no ha visto y no hemos ni careado siquiera. Bueno, voy a tapar esto. Ahora os lo enseño a ver cómo me apaño. A ver cómo soy capaz de sacar esto de aquí del agua. Lo mismo está enganchado ahí de mala manera. Madre mía. Pero si es que esto está todo enganchado. Y no ha traído nada. Nada más un cachino cierro. Para cortar un palo. A ver que ha habido traído cuerda. ¿Me he quedado preparado para esto? Que siempre tengo que estar bregando. Qué vida esta mía, ¿eh? A ver, esto tiene que venir más arriba. Voy a ponerle luego estos palos aquí. Espera. Si lo ato aquí. Ahí. Ya le pongo así. Soy capaz de sacar estos hierro. No tengo aquí ni con guantes ni nada. Esto está todo muy oxidado. Está muy oxidado, sí. Madre mía, si es que está todo. Madre mía, si es que están todos los alambres de somier aquí. Pero esto no puede ser. Vos, 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 vos. Vos, esto hay que tirar aquí con el trazo. Están todos los... No, eso está todo enganchado a los troncos. Tiene que estar atado allí con una cuerda. Si no, esto no puede estar tan duro. A ver. A ver, que hay un poste. No, está atado ahí con cuerdas, hombre. Por eso no viene. Se ha llevado toda la ría para abajo, todo lo que viene aquí. Madre mía, eh. Que tengo yo que está siempre metido en peregrinales, eh. Esto es lo mejor. Si es que vamos, he tapado ahí abajo. Pero por aquí, mira, por donde viene niebla, si quiere se pasa. Y esa sabe latín. Se curruca ahí por abajo y se mete. Mira a ver si corto este espino y lo atravieso aquí. Madre mía. He hecho ese rucho. No he traído yo más. Uy, 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 uy. Este es el rucho muy... No está muy bueno. Esto es una tabla. No para cortar un... Me voy a por la motosierra que tiene la futboleta, eh. No te voy a decir yo. Sí, hombre, ahora voy a traer la futboleta y vuelvo, po. Sí, sí, sí. No te voy a cerrar la vera. Ya, ya, ya. Ya va, ya va, ya va. Ya tiene buenas manos. A ver. Esto es lo que mejor cierra. No sé yo esta villa. Ok. Con la tanda. Esto es lo que mejor nos puede cerrar. Un espino de esto es lo que más respeta. Mira, mira, niebla. ¿Verdad, niebla? ¡Qué está de la niebla! Ven aquí. Venga, luego nos saltamos por aquí. Ven aquí, hombre, que tengo que poner ahí el espino. Que no quiero asustar. Quita, ven. Vírala. Que se vaya a su sitio. Vamos, tira con la oveja. Tira para allá. Es lo que tiene que hacer. Esa matuta que copón. La madre que parió. Pues me gusta cómo queda, pero hace falta otro cacho aquí, ¿eh? Sí. Porque ahí queda estupendo. Pero me haría falta otro cacho aquí, ¿eh? ¿Están vienen aquí a vernos? ¿Dónde vienen a vernos? Las dos vacas. Sí, tampoco te vas a pasar. Esta no era, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Esperamos. ¿Dónde hay un espino ahora para esto? Si hay un espino, ¿un palo de estos caído? Sí. Ahí ya lo le cruzo yo. Aquí hay uno caído. Bueno, pues. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner el palo y luego el espino encima. Aquí está más. Si son buenas, los respetas. Le voy a dar la vuelta al espino. No, pues te vas a pinchar. Toma, no, que te vas a pinchar. No, que te estás pinchando. La parte ahí no se pincha. Por ahí ya no pasan ellas. Una cuerdilla. Siempre tengo cuerdas, macho. Pues yo que tampoco tengo, ¿eh? Pues ahí abajo la he dejado yo atar el hierro ese. Pero bueno, que ya por ahí no me hueco, ya no se tira. Tampoco digo yo que sea alpinista la vaca. Porque después si se mete por las toperas, digo yo que no gateará mucho. ¿A qué está caca de miedo? Que viene la vaca de Juanma y te apulla. Que no, que no voy a echar nada. Vámonos a saltar la pared, ¿sabes? Voy. Qué regato más bonito, ¿eh? Pero cómo está, ¿eh? Cómo está de porquería. Si está todo atascado. Ahí hay una... Si es que no se puede poner nada. Si es que no puedes andar. Me he puesto las manos de espina. Madre mía con la salsa. No traigo los guantes ni traigo nada. Yo pensé que iba a haberse saltado para aquí por cualquier lado de la pared que está muy malo, ¿no? Madre, qué roble caído hay ahí. Madre mía. El año pasado se le cayó una rama y este año ya no le ha quedado ni una. Se han caído todas, mira. Y ha sido este verano porque tiene hoja. Tiene hoja de hace poco. Yo creía que se habría saltado por aquí. Mira las ovejas, qué bien. En este rato que hemos estado aquí ya se han ido recogiendo. Otro año cuando meto las ovejas yo repaso esto. Siempre si hay un eso, pongo un espino o tapo alguna piedra. Siempre. A ver que no me caiga, a ver que no me caiga. Espera, espera. Es que para abajo estaba más alto que lo que me parecía a mí. Por arriba está muy bajo, pero por aquí está muy alto. A ver que voy a poner aquí alguna piedra. Esto está muy mal. Voy a poner alguna piedra aquí que por el otro lado esto está muy bajo. Madre, madre, pongo una y se caen ocho. Madrecita mía. Mira, cuida. Ves lo que os digo yo de los cortillos. Todos los días levantando piedras. Hay que tener cuidado con lo que hay debajo. A ver si va a haber un orangután. Ahora están fríos, ¿no? Sí, pero no hace frío como para que estén... Bueno, no hace mucho frío como... Madre mía, pues no hay piedra que subir a las paredes, ¿eh? Bueno, vamos que tenemos que hacer nuestra abrilla. No sé qué escándalo tienen, ya se van subiendo ellas. Claro, sí, por eso me gusta venir aquí. Para allí se ha quedado una, hay que verla. Allí hay una. A ver si va a tener para allí borreguino. Sí. Arrrrrr. Ah, esa es la que ha tenido a la fecha aquí en el cuello. Pues estaba hasta mañana en mi mente, ¿eh? Vamos para allá. Vamos. No, pues no había parido. Estaba para ahí despistada. Madre mía, Raquel, ¿sí que tal? Se han caído, Raquel, todos los espinos que pusimos el año pasado. Vamos, que si no se saltan es porque no quieren. Claro, es que vienen días de aire y días de guisos, abalines y eso. Demasiado buenos son estos animales, de no pasarse de una cerca a otra. Esto cuesta una fortuna levantarlo, esto no puede ser. Esto tiene que ser así o ya, cuando ya te ves muy mal, una malla ganadera. Recoger piedra y una malla ganadera. Esto es imposible. Una persona no, por mucho que quiera, esto no puede hacerlo. ¿Veis? A ver, si yo pongo esto, pues por cualquier lugar o de esto. Si sube por ahí, se pasa al otro lado. Siempre hay que estar pendiente, ¿no? De los animales. Lo malla ganadera, las ovejas hay que sujetarlas con malla ganadera. Pues yo traía un trabajo ahí, para hacer un trabajo, pero ya no me va a dar tiempo. Siempre cuando vengo, en vez de hacerlo allí en casa, me lio aquí. Quiero hacer un comedero para los borreguinos que tengo en los corrales. Porque tengo la garrafa esa de cuando compramos la venda sopa, la pasta de las ovejas que le damos. Pues siempre la guardo y para hacer un comedero, quiero estudiarlo a ver cómo lo hago. Digo, luego hago un vídeo, pero no sé, porque no dejas de surgir cosas. Esto del campo es terrible. El otro día me hacía gracia un comentario que decía, voy a dejar lo mío, me voy a poner como tú. Digo, sí, pues vete preparando. Vete preparando que la cosa está parda. Si es que no para uno, no para uno. Y ya no es, luego al final de año no hemos ganado nada. Eso ya lo sabemos, que con lo que tenemos que pagar despacho, compra, comida y ya puedes sacar cordero y chotero que luego echas cuenta y no. Pero ya no es eso, porque yo, el campo es para vivir tranquilo, ¿no? Y es que últimamente parece que nos ha pisado un tuerto. No vivimos tranquilos, nos lo pasamos muy bien, pero hostia, todos los días, todos los días, todos los días alguna. Así que vamos, al lío. Hoy no hay que cambiar el corral, que estaba cambiado ayer y hay que seguir recogiendo la oveja. No vamos a ir para arriba tranquilamente. Ya se van viniendo ellas para arriba, ¿veis? Ya en la otra cerca no queda nada. Por eso me gusta venir aquí. Con nada que te vean ellas para aquí enredando, ya se van yendo para arriba. A la beca. Y van muy despacito y así no hay que calearlas ni nada. Prácticamente están allí a la vuelta. Y es que paraba aquí para enseñaros una cosa, mirad. Las paredes no las voy a enseñar porque están de pena, mirad. Está todo... Hay un cacho alambre de pino, otros más allá. Se ha tapado con maleza. Así, son muchos metros de pared y no se puede. No se puede y son fincas de arriendo. No vas a ser tonto de estar todo el día levantando portillo. Pero mirad, os quiero enseñar una cosa para que veáis. Cuando digo las esquinas de las casas, las paredes de piedra, los que les gustan las piedras. Mirad. Aquí hay una ruina de una casa. Esto ha sido una casa y esto ha estado levantado. Esto ha estado levantado porque ha tenido tejado. ¿No ves que ha quedado lo resto de ahí la pared? Y además están aquí las tejas. Se conoce que empezó un diesel a casa y bajaron las tejas. Porque hay aquí un montón y al otro lado, digamos que al otro lado, ahora os lo enseño. Ahí hay de una ventana, ¿eh? No, eso no era una ventana, Raquel. Eso no era... Es como donde se tenía el boteo del agua, donde se tenía... Era como una... ¿Cómo se llama? Una alacena. Una alacena. Digamos. Vamos por dentro. A ver si podemos entrar por dentro. Mirad, qué cacho de piedra. Este seguro que era el cargadero de la puerta. Mirad, claro. Claramente no veis que está aquí la puerta y este era el cargadero de la puerta. Fijaros qué piedra, ¿eh? Es una piedra de arriba del cargadero de la puerta. La toza de arriba de la puerta. El lintel de arriba, pues ahí se era. Qué guapa, ¿eh? Pues fíjate que esto estaba antes comido de zarza. Cuando yo vine aquí, apenas se veía la casa, pero las ovejas ahí hundándole y todo el portillo este está saliendo. Pero vosotros fijaos lo que era una caseta de esta, ¿no? Que seguro que aquí ha vivido gente. Aquí se venían de... Por quincenas iban al pueblo y trabajaban para aquí la gente de siega, de piedra, de hacer paredes, de manejar o los mismos que cuidaban el ganado. Y mirad, ¿veis cómo no era la cena eso? A ver, que voy a cortar un poco para saltar. Mirad, ¿veis lo que decía Raquel? Que si era una pared, que si era una ventana, no una ventana. Esto tenía este fondo. De aquí para allá estaba tapado de piedra. Era un huequillo en la pared. Que aquí pondrían, no sé si se tapaban con una tabla o algo, pero aquí es donde tenían sus útiles. A lo mejor el aceite, las cosas, el candilillo, cosas que pudieran tener, pues aquí lo tenían como recogido. Para que no estuvieran en el suelo, para que no anduvieran las esos, ¿no? Digo yo que la rata aquí por la pared gatearía, si había rata. Pero bueno, lo mismo lo tapaban con algo, lo tenían metido en algún sitio. A lo mejor estaba en un puchero de barro todo metido y tapado con algo. Aquí puesto, no sé. Pero veréis, ¿veis que parece ahora una ventana? Pues no, una ventana. Eso lo tienen casi todas las casas. Ahí hay otra casa que está... Pues ahora podíamos ir a enseñárselo, ¿ahora qué? Ahí hay otra casa, ¿veis? Pero lo que yo quería enseñaros, ¿veis cómo se han caído antes? Es que no sé, es que es raro porque... Luego aquí las piedras están todas colocadas como... Es que, no sé, es como si se hubieran puesto a levantar la casa. Hay piedra aquí como para seguir con esta pared. ¿Veis? Esa pared está como a media. No está caída, está como dejada. No lo veis. Lo mismo se cayó la casa o lo mismo estaban haciéndola. O lo mismo se cayó y se pudieron... Y quisieron arreglar esta pared, pero lo otro no lo dio tiempo o yo qué sé, o no sabemos. Pero a mí me da la sensación de todas las piedras aquí colocadas están a corte. Para seguir poniendo piedras, para luego ir metiendo huecos. Esos agujeros que se dejan ahí. ¿Veis esos agujeros? Esos se meten... Se meten palos. Andamios de vela, yo creo que lo llamamos. A mí esto no me ha tocado. Yo siempre he tenido andamios metálicos. Pero metían palos y ponían unos tablones. A esa altura, ¿veis? Y ponían las piedras encima del tablón. Algún ayudante y los otros iban con la pared para arriba. Siempre hay agujeros. Luego a lo mejor los agujeros se tapaban o se dejaban abiertos. Pero siempre con cosas flojas, pues si había que sacarlo. Pues si hay que sacarlo y ponerlo otra vez, ¿veis? Pero para mí que esta pared... No sé, es que me da la sensación de que esta pared es nueva. Que la han intentado arreglar porque tiene cemento, ¿veis? ¿Veis que tiene cemento? Esas tienen barro. Mira, ¿veis? Sí, sí, esa pared está bien hecha con cemento. Pero a base... Porque veo yo que está bien hecha con cemento, ¿veis? Esto es barro. Esto es barro que... Si lo veis, mira. Es barro lo que tiene la pared. Si van asentando con barro, ¿no? No es a piedra seca, es con barro. Esta, por ejemplo, es con barro. Las paredes están todas a piedra seca. Pero las casas la levantaban con barro porque quedaba más abrigado y con menos aire. Y va a sentaros. Y además tiene una pared que la tienes que levantar más alta pues para que dure para más tiempo, ¿no? Pero esa pared... Esto es curioso porque esa pared la han intentado... Lo mismo, supongo yo que se cayó... La corriente de las aguas del tejado... A ver, os lo explico desde afuera. A ver qué os lo enseñé desde afuera. Mirad, ¿veis? Esto está derrumbado. Lo veis que se ha caído para allá, se ha caído para acá, se ha derrumbado. Está bien claro, ¿no? Y lo que os estaba queriendo decir antes es que las esquinas es lo que más aguantan, ¿veis? ¿Veis lo que os digo yo? Mirad. ¿Veis? Aquí me tengo una piedra larga. Para acá. Pues luego esta... Aquí está una larga para acá, digamos. Pues luego esta es para acá. La de arriba es para acá. ¿Veis? Ahora me retiro para que lo veáis. Están entramando. ¿Veis cómo va a tramar? Mata junta ahí. Va mordiendo, tramando bien las esquinas de la piedra. Una piedra larga para allá. Y veis cómo se ha caído lo que... Bueno, aquella esquina no... Sí, pues mira, estaba bien tramado porque entraban casas para acá. Pero bueno, si ese cacho de pared ha aflojeado, por ahí se ha ido. Pero se han quedado las esquinas levantadas. ¿Habéis visto? Pero aquí no hay cemento, yo creo. No, no, no. Porque de aquella esquina allí se ha ido. Sí, sí, sí. Es que esta... A mí me da la sensación de que se ha caído... Se ha caído la pared. Sí. Se ha caído la pared esta de... Según lo vemos aquí a la izquierda. Y como era la maestra, donde estaba la viga maestra, de arriba... El tejado, digamos, iba para allá y para acá. Iba dos aguas para allá y para acá porque la forma que están los canales, ¿veis? Pues claramente no. Y luego aquí... Pero hace ya tiempo, años, que tiene que hacer eso, ¿eh? Aquí este trozo que se ha caído, al caerse esta pared que sujetaba la viga, han tenido que desarmar el tejado. Han desarmado el tejado porque las tejas están ahí colocadas, ¿no las veis? ¿No ven las tejas ahí colocadas? Pues eso tiene que haber sido hecho. Pues no había reparado yo nunca. Yo he visto siempre aquí una ruina, pero tampoco... Mira, me va a valer los vídeos para dar vueltas para aquí, para desecharlos, mientras... Mientras da la hora de recoger la oveja. Pero ¿veis esta pared? Como no está derrumbada o se ha derrumbado en su día, pero han colocado todas las piedras al lado y han hecho aquí huecos para trabajar. Esta pared, digamos, que está para trabajar. ¿A qué? ¿Nos ponemos a trabajar aquí? Nos ponemos a trabajar aquí, pero mirad que tiene musgo arriba y todo, ¿eh? Pero esto es cemento, mirad. Esto es cemento, pero cemento fuerte. Además de arena de paquí, que la arena de paquí se pone cemento duro como una piedra. Pero fijaos que tiene ya muchos musgos, ¿eh? Y aquí tienen metido clavos. Claro, la cuerda. Iban clavando la cuerda ahí. Ponían las esquinas a plomo y luego no tenían reglas ni nada. Clavaban un clavo. Iban aplomando las esquinas con una plomada, más o menos. Y luego clavaban un clavo y ponían una cuerda para ir levantando la pared. ¿Veis? Otro detalle que ha tenido Raquel, mirad. Esto se hacía así, mirad. Y han puesto aquí una piedra de estas que iba en la puerta, mirad. ¿Veis? Mirad. Esto es donde se hacía de bisagra en las puertas de madera. Se las ponía, se las metía. Esto se ponía arriba normalmente. Se ponía... A ver, Raquel, clávanme que se os explique. Mirad, ¿veis el hueco este? El redondo que os he enseñado. ¿Veis? También hecho. Esto se habrá hecho con un cincel ahí picando. Pues ese se ponía a un lado de la puerta, ¿no? Se ponía el lintel y debajo este, o a continuación este. Y las puertas de madera se las afilaba al palo y se las metía y se las calzaba luego abajo. Se las metía en un calzo abajo, en un espolón que tenía, con un trozo de hierro y luego una piedra debajo y bien atacado todo. Para que hiciera el apoyo. Y arriba estaba sujeta aquí y era el sistema de bisagra que tenía las puertas de las casas estas. Si hay alguna para ir alguna vez que funcione así, no sé si quedará alguna porque, claro, como hace... Si me encuentro con alguna ya os lo enseñaré. Pero lo que ha dicho Raquel, mira, estos iban con la plomada los tíos, colocaban la piedra esta y más o menos con la plomada. Siempre le daban un poquito la rastra a la plomada, siempre la tenían. Y esta, igual, lo iban levantando con la plomada. No es como nosotros, que lo primero que llegamos, sacamos y ponemos una mira, una regla, ¿no? De referencia para llevar la cuerda a enganchar la regla. Ellos no, ellos levantaban y luego se clavaban para aquí un clavo donde fuera ya propicio y ponían una cuerda de Jack al lado y iban levantando todo lo otro. Y iban los tíos a ojo levantando toda la pared. Esta pared no... Se nota que no la han hecho lo mismo que aquello porque ya lleva mucho cemento. No lleva piedra, ¿veis? Las paredes con cemento. Si usan mucho cemento es porque el tío que ha puesto las piedras no es muy fino. No tiene mucha... Tiene muy buena piedra, ha puesto las mejores, ha ido poniendo nada más las grandes. No sé, no me acaba de llenar. Eso lo ha hecho otro que esto. Esto lo ha hecho otro que esto. Y esto además con cemento. Esto está hecho... No, porque aquello llevará muchos más años que esto. Sí, pero que... Aunque lleve igual muchos años... El tío que ha colocado esta piedra no ha colocado... Ese tío que ha colocado aquella piedra ha colocado muchas más piedras que este. Ah, bueno, vale. Este se pondría a arreglar esto y no... Se cayó la casa en su día y se pusieron a arreglarla. No terminarían, sería un proyecto aquí que se quedó a media y ya está, ¿no? Pero vamos, que tiene que haber sido algo de eso así. Bueno, pues... Llevamos un vídeo larguísimo ya, ¿no? No sé, porque se ha escapado la vaca de vos, no sé lo que he grabado. Me está ahí metido en el regato. Y ahora estoy enseñando aquí las paredes de piedra porque he visto esto. Nada, espero que os resulte entretenido. Aquí es que en el campo hay muchas cosas que enseñar, por eso estoy todo el día haciendo vídeos. Y luego se me acumulan y luego hay días que tengo que subir hasta tres vídeos. Porque es que si no digo, ¿pero cuándo voy a enseñar el vídeo? Porque no da tiempo a colgar tanto. Porque, claro, y si aquí no puedo colgar vídeos. Porque si me han colgado un vídeo para aquí, pues se puede tirar todo el día y no acaba de subirle porque no hay cobertura suficiente. Así que nada, venga, un saludo, sed felices, como siempre digo. Y aquí estamos, Raquel. Raquel, ¿te quieres despedir o qué? Pues hay que cambiar. Ah, ¿vas a cambiar? Oye, vamos a ir recogiendo estas ovejas. A ver, ya se ha colocado Raquel. Ya se ha venido Raquel aquí. Vamos a despedirnos. Bueno, aquí estamos. Que sed felices, por lo menos intentarlo. Como digo siempre, está aquí Raquel. Espérate que nos coloquemos. Raquel, te puedes despedir detrás del móvil como me despido yo otra vez. Y ya está. Te deseo ser felices. Hasta luego. Adiós. Pero Raquel tiene que venir aquí. Me alegro yo mucho que quiera salir aquí Raquel. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.